Los 6 mejores perfumes para hombre de Bulgari Estoy muy contento con mi compra del perfume Club de Nuit de Armaz para hombre. Desde el momento en que lo rocío en mi piel, noto un aroma intenso y masculino que dura todo el día. El envase de 105 ml es muy generoso y me durará bastante tiempo. Además, he recibido varios cumplidos y halagos por el olor de este perfume. Definitivamente lo recomendaría a cualquier hombre que quiera sentirse seguro y atractivo. Una gran inversión para cualquier amante de la fragancia masculina. Este neceser del Real Madrid es lo máximo. Me encantó la combinación de LED y el Rollon de 110 ml ambos huelen increíblemente bien y duran todo el día. Además, el neceser es muy práctico para llevar en cualquier lugar y muestra el distintivo del Real Madrid, lo que hace que sea perfecto para cualquier fanático del fútbol. Definitivamente lo recomiendo como un regalo o simplemente para ti mismo. Además, es una excelente adición a mi colección de productos de belleza. Me encantó Halloween Man X, es el perfume perfecto para los hombres que quieren destacar su masculinidad y personalidad. Tiene una fragancia oriental Fouguere que se mezcla muy bien con mi piel, y dura todo el día sin perder intensidad. Me gusta el vaporizador que lo hace fácil de aplicar, y el frasco de 125 ml durará por mucho tiempo. Este perfume es perfecto para usar durante mis actividades diarias o en ocasiones especiales. Lo recomiendo altamente para cualquier hombre que quiera un perfume que haga una declaración de su estilo y confianza. He tenido la oportunidad de probar la Colonia Night Blue para hombre y no puedo estar más satisfecho. Es elegante, fresca y profunda, perfecta para cualquier ocasión. La fragancia amaderada especiada se mantiene durante todo el día, sin necesidad de retocarla. Además, el formato spray hace que sea fácil de aplicar y controlar la cantidad. Si estás buscando una Colonia con aroma duradero y atractivo, definitivamente te recomiendo Night Blue. No me arrepentiré de usarla. Este perfume es simplemente espectacular. Desde el primer momento me atrajo su aroma fresco y masculino. La fragancia es duradera y no es invasiva. Su formato de 200 ml es muy práctico porque no tienes que estar comprando cada 2x3. Es perfecto tanto para usarlo en el día a día como en ocasiones especiales. Lo recomendaría a cualquier hombre que busque un perfume de calidad a un precio razonable. Sin dudas, es un acierto seguro. El perfume Toast Man Intense es sin duda una de las mejores opciones para cualquier hombre que quiera destacar por su aroma masculino y elegante. Su fragancia Fouguere Aromático es perfecta para el día a día, ya que es fresca y equilibrada. Además, su presentación en vaporizador es muy práctica y cómoda de usar. He recibido muchos cumplidos al usarlo y, sin duda, es mi favorito de todos los tiempos. Lo recomiendo altamente para cualquier hombre que quiera sentirse seguro y atractivo en cualquier ocasión. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.